Un parqueadero de Bogotá logró convertir la congestión en un gran negocio. Como el estacionamiento tiene entradas por dos vías, los automovilistas se pueden ahorrar entre 5 y 10 minutos en las horas de mayor tráfico atravesando el parqueadero en lugar de tomar las vías habituales. Eso sí, el parqueadero les cobra por pasar. Los usuarios no se han quejado, los vecinos sí están inconformes y la alcaldesa local dice que la licencia de parqueadero no va para montar peaje. Tráfico, vecinos, parqueadero, automovilista y alcaldesa armaron un cóctel como para decir qué tal esto. La calle 100, una de las vías más congestionadas de Bogotá, se ve así desde el aire. Tal vez por eso a las altas tarifas de los parqueaderos ahora se sumó otro negocio. En lugares como este estacionamiento ubicado en la calle 99 con carrera 15 y acreditado como parqueadero, lo de parquear el vehículo pasó a un segundo plano. Están cobrando como el cuarto de hora del parqueadero, pero pues claramente la gente no parquea. Pues como el sitio tiene dos entradas estratégicamente ubicadas, se convirtió en un paso más que oportuno para evitar el trancón. Para pasar. Tengo que dar al 100. ¿No es el santo? Y como si fuera poco, no entregan recibo. Ellos están recogiendo un dinero que no puede ser seguido por el Estado y pues es necesario que reporten estos ingresos. Según quienes trabajan allí, el hecho de que los vehículos que necesiten llegar desde la carrera 15 hasta la 14, sin tener que pasar por la calle 100 y evitar el trancón pagando 1.200 pesos, es algo normal. Pues si quieren parquear un cuarto de hora, pueden devorarse un cuarto de hora, pueden pasar como quieran. E igual sucede con quienes toman la carrera 14, que para llegar hasta la 15 deberían ir hasta la calle 95. En cambio, por el parqueadero, solo deben pagar ilícito. Y aunque para muchos de sus esporádicos usuarios, el paso les soluciona la vida. Es que por el otro lado mucha vuelta. Me parece bien. Contarle que no me toque ese trancón. Para otros, no deja de ser caro. Tienen que hacer el cobro por minutos. ¿Me parece? Sí. No, ahí sí no. No, olvídese. Muy caro. Carísimo. ¿Por solo bajar? No, no, no. Noticias 1 buscó en horas hábiles a los representantes de la empresa Aparcar Limitada, pero hasta el momento de la publicación de este informe, ningún vocero de la empresa tuvo tiempo para explicar la situación. Pero ellos ya están enterados de la entrevista. Y claro, lógicamente ellos saben, pero pues están así como cortos de tiempo porque están atendiendo asuntos de tarifas y demás, entonces están un poco atareados con ellos. Actuación, que al menos a la luz de lo que sucede desde hace casi tres meses, como lo constatan las quejas de los ciudadanos, no comparten ni la alcaldía local. La verdad, un parqueadero que no parquea, entonces es bastante raro. Ni la policía de tránsito. Para quienes incluso el problema puede ir mucho más allá de lo anecdótico que resulta evitarse el trancón de diciembre. Hay una posibilidad de un problema de especulación porque están efectivamente cobrando por un servicio que no está incluido dentro de su propuesta como parqueadero. Lo cierto es que por ahora el peaje o el parqueadero siguen funcionando. La policía oficiará a la alcaldía y estos a su vez requerirán esta misma semana a los representantes legales del parqueadero, de quienes esperan, como todos, al menos una explicación. Pues, por un lado es cierto que el parqueadero no se puede convertir en peaje particular, pero también es cierto que el tráfico en Bogotá se está volviendo tan desesperante que salir de un trancón bien vale 1.200 pesos.